Buenos días, queridos alumnos. ¡Buenos días, profesor! Buenos días, profesor de... ¡Sí, profesor, buenos días! Ok, chicos, el día de hoy va a haber examen sorpresa. Así es. ¡Noooo! Eso es fácil. Ok, veamos. Penny, salga adelante y resuelva esa multiplicación. ¡Ay, sí, profesor, ya voy! Vamos, Penny, usted puede. Está muy fácil. 6 por 5. Ok, eso está muy mal, Penny. ¡Te voy a dar mi sartén! Buenos días, profesor. Perdón por llegar tarde. Ok, queridos alumnos, la clase ha finalizado desafortunadamente, pero recuerden estudiar las tablas para la siguiente clase, ¿vale? Recuerden estudiar. Rayos, otra vez me perdí de una clase. Ay, mis queridos alumnos, son muy pilosos. ¡Profesor, devuélvame mi sartén! ¿Qué? No tengo tiempo para esto, Penny. ¡Ah, no tiene tiempo! Bueno, conocerá la furia de las pennies y los sartenes. ¡Devuélvale el sartén a Penny! ¡Sí, devuélvale! Unos momentos después. ¡Sí, devuélvame mi sartén!